Vamos, 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 vamos La lleva, la lleva, la lleva, la lleva, la lleva La lleva, la lleva, la lleva Pa' tirar Y... Si, 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 se mete ¡Golazo! ¡Chécalo, Karim! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? ¡Copanito! Si, vamos a jugar un nuevo juego de fútbol en el canal Que se llama Copanito Este juego está muy padre Porque es muy sencillo Mira, primero vamos a elegir la pelota con la que vamos a jugar Yo digo que está padre esta naranja ¿Te gusta? Sí, me gusta Muy bien, déjala selecciono Ahí está Y en el estadio de Norteamérica Porque nosotros vivimos en México Y la mayor parte de gente que nos ve es de Norteamérica ¿Verdad? Sí Ok, chicos, vamos a escoger nuestro equipo Ok, chicos, nosotros vamos a ser del equipo de los monos de nieve Entonces vamos a escogerlo Y vamos contra los zombies ¿Qué te parece? Sí Monos de nieve contra zombies Ahí está Karim y yo vamos a estar en el mismo equipo ¿Verdad, Karim? Sí En el de monos de nieve, ¿verdad? Sí Porque me tengo que agregar Aquí estoy yo, mira Yo soy el de los cuernos Y tú eres el del sartén en la cabeza, Karim Muy bien, vente al lado de los zombies No, soy zombie Ahora soy un mono de nieve Móndate, cómodate Ahí quédate Para que empiece el juego Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y comenzamos el juego Muy bien ¿Qué te parece, Karim? Van a empezar los zombies Con este te barres, Karim Con ese le quitas la pelota ¿Entendido? Yo soy los morados Y tú eres los naranjas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vente, tienes que moverte Ahí estás Móvete Pásala, pásala Ya, ya Quizás sé A ver, aquí Uy Por poco nos meten el primer gol A ver Saco Muy bien Uy, no, no, no Error Me voy, me voy La paso ¿Dónde estás, Karim? Que no te veo Ay, no, no, no A ver No te veo por ningún lado, Karim Vamos, vamos, vamos La lleva, la lleva, la lleva La lleva, la lleva, la lleva Pa' tirar Y Sí, sí, sí Se mete Golazo Chécala, Karim Golazo Muy bien Sí, gané Sí, chicos Metimos un golazo Miren ese tiro Vamos a ver la repetición Pega en el poste Y Gol Muy bien Gol Vamos a seguir Porque nos van a querer empatar, Karim Vamos, 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 vamos ¿Y tú por ahí? ¿Y los dos zombies? Golazo ¿Viste cómo? ¿Tiro otra vez? Tiro Uy, la fallé No puede ser Sacan los zombies Muy bien Hay que tener cuidado, Karim Que no nos vayan a meter gol Pásala, pásala, pásala Híjole, ¿estás solo? Sí No Nos empataron, Karim No puede ser Uno a uno, chicos Es el primer tiempo Así es que no pasa nada Tenemos todavía chance de ganar Vamos, vamos ¿Dónde estás, Karim? Ya me fui para afuera Hola A ver, a ver ¡Y me congelaron! No, no, no Y se acabó el primer tiempo, Karim Ok, segundo tiempo Vamos, vamos Empieza Uy, me quito ¿Me barro? Ahí la tengo, ahí la tengo Perfecto ¿Dónde estás, Karim? No te veo, no te veo Ahí atrás Ya te la pasé Eso, muy bien Para atrás No, para atrás Eso, perfecto Muy, muy bien, Karim Ahí fue No, Karim, Karim No Autogol de Karim No puede ser Chicos, vamos perdiendo Porque miren lo que hizo Karim ¿Qué, qué, qué? Gol en la propia portería No puede ser Tenemos que darle la vuelta a esto Porque ya vamos perdiendo Hay que tener más cuidado, Karim ¿Ok? La llevamos Estamos a punto ¡Tiro! ¡Gol! Del mono de nieve ¿Qué tiene en la cabeza, Karim? Un palo, ¿verdad? Sí Vamos a ver ese golazo Vamos a ver ese golazo Lo acomoda Potencia Golazo Muy bien Vamos Se machucó aquí, ¿verdad? Sí Vamos empatados Vamos Tenemos que ganar, Karim Barrete, barrete ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven por acá Mira Ahí estoy ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Todo se toque! ¡Yo! ¡Uy! Cuidado, cuidado, Karim Que se va el zombie solo Ahí está, ahí está No te veo, no te veo Ahí estoy ¿Qué, qué? ¡Uy! La paró el portero Vamos, vamos Con todo Sí podemos ganar Queda Treinta minutos O sea, sí Todavía hay tiempo ¡Uy! Cuidado Bien, bien, Karim La paraste Nos vamos por toda la banda Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos Le damos vuelta aquí al mono este Y... ¡Tiro! ¡Poste y gol! ¡Otra vez golazo! ¡Chócala! Del mismo, el goleador ¡Uy! ¡Cómo festejan, Karim! Estuvo padre, ¿verdad? Así Y chocó por aquí, ¿verdad? Miren ese golazo Miren ese golazo Poste Y adentro Igual que el primer gol ¿Te acuerdas? Sí Chicos, ya lo vamos ganando Ahora sí Ahora sí somos los mejores ¿Verdad, Karim? Sí, somos los mejores Sí Aparte, este año Chicos, va a haber mundial Va a haber Sí, sí, sí ¡No, Karim! ¡Otro autogol! ¡No! Chicos, ¿qué pasa? Karim está en nuestra contra Nos estamos metiendo autogoles No, Karim ¿Qué pasa? Le podemos dar la vuelta No pasa nada Para el siguiente juego Ya vamos a ser más expert ¡Tira, Karim! ¡Tira! Bien, 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 bien Para el siguiente juego Karim ya va a aprender más Y nos va a ayudar mejor ¿Verdad, Karim? Ahí lo tenemos ya ¡Tira! ¡Uy! Por poquito Diez minutos, chicos Es la recta final Y vamos empatados ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Tampoco! ¡Tampoco! No te creo, Karim A ver, tenemos aquí un poder Hay que usarlo ¡Uy! ¡Quítamela! ¡No sé qué hice! ¡A ver! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Con todo y portero! ¡El goleador! El mono de nieve con el palo en la cabeza Vamos a ver ese gol Vamos a ver ese gol Que estuvo muy bueno Fíjate Ahí, con todo y portero ¡Tiro al tigre! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Chicos, ya solo quedan tres minutos Y creo que vamos a ganar ¿Verdad, Karim? ¡Sí! A pesar de los dos autogoles de Karim ¡Uy! ¿Qué se hizo? ¿Un poder? ¡No, no, no, no! ¡Bien, portero! ¡Perfecto! ¡Un minuto! Y esto se acaba ¡Dale, Karim! ¡Para allá! ¡Se terminó! ¡Sí! ¡Chócala, Karim! ¡Sí! Chicos, ganamos el partido Espero que les haya gustado este juego Se llamó Copanito Está muy padre, ¿verdad, Karim? ¡Sí! Ganó el equipo de los... ¡El mono de nieve 2! ¡Sí! Ganamos los monos de nieve Espero que les haya gustado el juego Si les gustó, déjenos su comentario Si les gustan los juegos de fútbol O de algún otro deporte, ¿verdad, Karim? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Despídate! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Papá, lo que es... ¡Voy! ¡Voy!